Y seguimos en Aligar, mi amor, y es momento de entrevistas, como bien lo decía el separador en nuestro aire. Estamos con ustedes en este sábado y, como decíamos al principio del programa, esta vez hablamos sobre independencia, libertad, justicia, y en todo esto entran los delitos de lesa humanidad, que pareciera que comienzan a surgir la justicia nuevamente. Y esta semana la Agencia Federal de Investigaciones entregó archivos recuperados a organismos de derechos humanos. Esto fue en el marco de la ex ESMA, Cristina Camaño, quien está al frente de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, había creado el programa de protección de registro y archivo para recopilar y sistematizar la documentación del periodo transcurrido entre el 13 de junio del 46 hasta diciembre del 85. Esto vinculado con violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales por parte del Estado. Se trata de 250.000 fichas de antecedentes y otros documentos que ocupan unas 700 cajas de archivo. La idea es que quien pueda hacer pedidos de informes para que la AFI entregue el material personal y exista en el archivo. Este material es muy valioso en estudio, tiene legazos del personal, un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos. Y sobre este tema y otros más seguramente van a charlar a Olivia Rebursin, que va a realizar esta entrevista, a Amalena Silveira. Ella es integrante de la mesa directiva de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es socióloga. Adelante, Olivier. Gracias, Marien. Si bien, como vos bien lo introducías, la cuestión es que a fines del año pasado, la interventora de la AFI, Cristina Camaño, hizo entrega de una cantidad de material. Y para eso se ha constituido, para analizarlo, se ha constituido un grupo con los organismos a la cabeza. Y para saber un poco mejor esta primera reunión que se realizó en estos días, para saber qué planes tienen los organismos con esta información, es que estamos comunicados con Malena Silveira. Ella es, como dijiste, socióloga, miembro de la Dirección Nacional de la Liga, e integrante del grupo de estudios sobre genocidio de la Universidad del 3 de Febrero. y participa activamente en las causas de lesa humanidad, apoyando a las querellas del equipo sociológico. Malena Male, para nosotros, muy buenos días. Olivier Rebursante saluda. Buenas, ¿cómo andan? Bien, bien, Malena. Bueno, hicimos una larga introducción, pero queríamos saber cuáles son sus primeras definiciones de esta reunión que se realizó en la XESMA, dirigida por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietralacorti, y que tuvo participación de distintos organismos sobre estos archivos de la AFI. Bueno, en primer lugar, fue un momento de profunda emoción, ¿no? El reclamo por la apertura de los archivos es un reclamo que los organismos tenemos desde siempre por el funcionamiento que suelen tener los procesos genocidas y por lo que sabemos por los sobrevivientes. Sabíamos que el plan había sido sistemático, que había sido organizado, y que había implicado una cantidad de movimientos burocráticos de las Fuerzas Armadas en el desarrollo, planificación y control de ese plan, y que eso implicaba la existencia de documentación que acreditaba eso. Y sin embargo, durante muchos años, esa documentación fue negada, fue ocultada, y entonces la búsqueda y la apertura de los archivos es una reivindicación que todavía sostenemos, ¿no? Este ha sido un paso muy importante, no es el único y no es el final de ese pedido de apertura de los archivos, seguiremos siempre bregando porque aparezcan esas pruebas, pero sin ninguna duda el cambio en la política de inteligencia y la llegada de Cristina Camaño-Rafi ha abierto la posibilidad de acceder a mucha de esa información a la que no habíamos podido acceder todavía, ¿no? Y entonces, en primer lugar, es un momento de profunda emoción saber que, bueno, que eso que tanto dijimos que existía efectivamente existe, ahora llegará el momento de analizar esa documentación, de ver qué es efectivamente lo que se encontró ahí, qué información podemos obtener, y ver en todo caso sus distintas posibles utilizaciones después, ¿no?, en ese proceso. Pero como primera instancia lo que diría es eso, y por otro lado, una profunda satisfacción de poder encontrar espacios donde distintas dependencias del Estado y los organismos desde nuestro rol podamos construir agendas de trabajo conjunto, avanzar en proyectos en común, etcétera. Una cosa que a uno se le ocurre, Male, es que esta semana, además la nota que antecedió a la tuya, que tuvo que ver con lo de Bolivia, nos demuestra que la burocracia estatal produce información, la archiva, y que esa documentación aparece y genera verdades incontrastables. Digamos, lo de Bolivia nos impulsa más temprano que tarde a reexigir, ¿no?, la apertura y que le sea política de Estado la autoinvestigación y la investigación de todos los sujetos comprometidos con la represión ilegal contra el mismo Estado en aquellos años. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque además es imposible pensar que un sistema de campos de concentración con más de 700 lugares de detención clandestina haya sido algo improvisado y que no haya estado organizado, sistematizado y burocratizado desde las estructuras del Estado. Y por otro lado, por un lado, hay ya prueba construida en relación a cómo se articulaban las estructuras legales y legales dentro del organigrama de las Fuerzas Armadas, de la estructura que tienen las Fuerzas Armadas de Organización, y por lo tanto eso produce una cantidad de papeles y de órdenes y de documentos. Y por otro lado, ya en los tempranos 80, Dualde marcaba esta dualidad y cómo se articulaban el sistema clandestino y el sistema público en esa dualidad del Estado terrorista, y eso implica necesariamente que la maquinaria del Estado y la burocracia se pone en funcionamiento. Entonces eso nos permite, era una certeza que nosotros teníamos de que esa documentación existía, y también era una certeza o una intuición que, por un lado, la impunidad con la que han vivido gran parte de su vida los perpetradores, era muy posible que hiciera que no la hubieran destruido del todo, ¿no? Eso es el caso, por ejemplo, en Paraguay, más notablemente, con lo que son los archivos del terror, el creerse impunes e inalcanzables hace que no destruyan necesariamente todas las pruebas, y entonces esa certeza, y por otro lado, que viene a reafirmar también mucho de lo que los sobrevivientes ya nos habían informado, ya nos habían contado y ya habían dado cuenta de cómo funcionaba el sistema concentracionario, ¿no? Entonces en ese sentido también es, creo yo, una forma de volver a reafirmar la importancia que ha tenido ese testimonio, esa capacidad de entender y de transmitir el funcionamiento del sistema concentracionario por parte de los sobrevivientes, encontrando ahora la documentación de los propios perpetradores. De todas maneras, hay que ver bien, ¿no?, qué es lo que hay, y este es como un primer paso. Ahora habrá que ver de todo eso que se encontró, qué es lo que podemos sacar en limpia. Lo que sí podemos decir, más allá de, obviamente, adherida a tus palabras, es que, una vez más, noticias de este tipo, igual que la decisión de la Corte de reavivar la indagatoria contra el empresario vinculado, muy especialmente al genocidio, Blacker de Jujuy, el ingenio Ledesma, realmente muestra que, como decía Marians al principio, los juicios y la investigación sobre el pasado reciente se reactiva, y también ha motivado, del otro lado, reacciones brutales, como fue la vandalización de los pañuelos, de la imagen de los pañuelos de las madres en la Plaza de Mayo, un acto opositor del día de ayer. Sí, efectivamente, todos estos avances que vamos teniendo nos reafirman la necesidad, por un lado, de seguir investigando, que la convicción de que no estamos hablando sobre hechos que ya están resueltos, que ya hemos descubierto en su totalidad, que no hay nada más por hacer, y en ese sentido, nuestra discusión como organismo de derechos humanos y como creyente en los juicios, con quienes sostienen o proclaman la justicia transicional, la idea de resolver los crímenes del pasado y dar vuelta a la página, digamos, para decirlo de alguna manera, es nuestra convicción de que todavía queda mucho por hacer y que no es necesario dar vuelta a la página, sino que esa es una página que seguirá con nosotros siempre, pero además, como decías vos, efectivamente, estas disputas siguen estando sobre la mesa en nuestra actualidad política y la vandalización de los pañuelos en la Plaza de Mayo en la noche de ayer dan cuenta de eso, ¿no? En un contexto complejo, una vez más los negacionistas vuelven a vandalizar nuestros pañuelos, nuestra historia y nuestra memoria y sobre todo con sus discursos igualadores, ¿no? Esta es una técnica muy, una forma muy característica de los negacionistas de siempre que es igualar lo inigualable, entonces igualan a los compañeros de las organizaciones revolucionarias que apostaron a la construcción de un proyecto emancipatorio con todas las discusiones que uno puede tener sobre la forma, los métodos, los proyectos, pero que sin ninguna duda apostaron a eso y los igualan con los genocidas y ahora pretenden igualar los muertos de una pandemia, de una situación producto de una enfermedad sobre lo cual uno también puede tener un montón de miradas críticas sobre las políticas sanitarias, pero que sin ninguna duda no configuran un genocidio como pretenden hacerlo creer los negacionistas con esa vandalización haciendo mención a los 100.000 muertos por la pandemia y comparándolos con los 30.000 del proceso genocida. Más que claro lo que has aportado. Muchísimas gracias Mariana Silueira, socióloga, miembro de la dirección de la Liga, investigadora de los crímenes de lesa humanidad y genocidio. Muchísimas gracias por esta participación en la Liga de Mi Amor. No, gracias a ustedes. Abrazos a todos por allá. Gracias. Gracias.